Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos al canal. En el video de hoy les quiero compartir esta receta súper fácil y económica. Espero que te guste y sin más que decir, comenzamos. Y uno de los ingredientes principales es la salchicha y esta la voy a estar cortando en rodajitas. Voy a estar cortando como unas 16 salchichas más o menos. Otro ingrediente que estaremos utilizando es la cebolla y voy a estar cortando media cebolla en rodajitas. La cebolla es al gusto, nosotros no somos muy fans de la cebolla, así que por eso voy a estar utilizando nada más media cebolla. También voy a estar cortando en rodajitas 3 chiles jalapeños. Cuando ya tenemos listas las salchichas, la cebolla y el chile jalapeño, lo que vamos a hacer es poner a calentar un sartén. Con un poco de aceite, no demasiado pero tampoco muy poquito. Dejamos calentar un poquito el aceite y después agregamos las salchichas para que se comiencen a freír. Para que no se nos quemen mucho o muy rápido las salchichas, vamos a estar cocinándolas en fuego muy bajo. Y en lo que se fríen nuestras salchichas, vamos a hacer una salsa de jitomate. Y como está a fuego lento, entonces no va a haber problema porque no se van a quemar ni nada de eso. Y para la salsa de jitomate, obviamente voy a estar agregando 5 jitomates. Y un poquito de norzuiza o de caldo de pollo en polvo. Y es lo único que voy a estar agregando, porque la cebolla la vamos a estar agregando en la salchicha, así que es lo único que le voy a poner. Y un poquito de aceite y un poquito de agua para que no esté muy espeso. Bueno, ya estén medias fritas las salchichas. Lo que vamos a hacer es echarle la cebolla y los chiles también para que se empiecen como a cocer. Ahora vamos a echarle el chile. Cuando ya esté media cocida la cebollita y los chiles, entonces le vamos a agregar la salsa de tomate. La salsa de jitomate, obviamente nada más le puse los jitomates y le puse un poco de norzuiza. Y también se puede agregar un poquito de chile xipotle. Yo a veces le agrego de latita para que le dé otro, le da un sabor muy diferente el chile. El chile xipotle, pero en esta ocasión no le eché porque no tenía. Y así de fácil, miren, esto es súper fácil de hacer, es muy fácil, se saca de apuro por si tienes que hacer rápido de comer o que llegas del trabajo o que no quieres cocinar demasiado. Esto es muy rápido y sabe muy bien. Bueno, ahora sí le voy a agregar ya el chile xipotle. Y dejamos que hierva un poquito. Vemos que está quedando como un poco espeso, le vamos a echar un poquito de agua. Voy a estar agregando un poquito de agua para que no quede muy seco. Ya les digo que si ustedes le echan el chile xipotle, esto les queda muy delicioso, les queda muy rico. Y esto lo voy a estar acompañando con un arroz. Ahorita se los voy a estar enseñando. No se los voy a poder grabar como lo hice porque la pila de mi cámara se me está terminando, no me va a dar tiempo. Pero se los enseño cuando ya lo tenga listo. Y bueno, voy a dejar tantito hervir, le voy a poner la tapa. Y bueno, mis chicas, ya los dejé como unos 5 minutos ahí que estuviera hirviendo a fuego lento. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a echar sal. Pero primero le voy a echar un poquito más de norzuiza, no mucho. Para que le dé más sabor todavía. Y le voy a agregar la sal. Después de agregarle la sal, ya esto está listo. Ya nada más es de dejarlo hervir que el jitomate se coza bien y todo, todos los ingredientes se unan. Y ya así de rápido lo vamos a terminar. Voy a echarle la sal. Con la sal obviamente es al gusto, ¿verdad? Es mejor que te quedes sin sal, que te pases de sal, porque si te falta sal, pues obviamente le podemos poner después. Pero si te pasas, ahí sí hay mucho problema. Ok, ahorita yo voy a probar si ya está bien así de sal. Creo que ya está bien. Esto no necesita tanta sal como la salchicha, también es un poco salada. Entonces debemos de tener cuidado con esto también. Siempre ir probando y todo. Y yo no les voy a ver exactamente las cantidades y los gramos, porque pues las amas de casa si cocinamos, no tenemos a veces ni los trastecitos para las medidas o así. Nosotros aprendemos a cocinar así al tanteo. Así que mis chicas, miren, quería compartir esta receta muy fácil. Espero que les haya gustado. Y bueno chicas, aquí les quiero enseñar el arroz. Aquí ya tengo listo el arrocito. Es arroz blanco. Ya no le eché jitomates porque pues ya las salchichas tienen suficiente jitomate, así que para que se dé un balance. Miren, como pueden ver, tiene suficiente caldito para poder echarle el arrocito. Y miren, esto se ve delicioso. Así de fácil, mis chicas. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden regalarme un like, compartan el video y suscríbanse al canal. Diosito me las bendiga y nos vemos hasta un próximo video. Bye.